El arquero Jorge Rodríguez, que defiende a Progreso, denunció insultos racistas por parte de la hinchada de Central Español y dice además también que le tiraron bananas. Ya viva, ahí las tiran las bananas y después cuando terminó el partido le dije, hubo un tema irracial que no me gustó. Agarrar unas bananas y que te la tiran porque esa de la cabecita no está bien. El tema se irá y será investigado por el MEC. Hoy a Ana se presenta en la Mutual de Jugadores de Fútbol para hacer una denuncia a raíz de las agresiones con cánticos y con bananas lanzadas a la canta. Las agentes uruguayas son un poquito medio hipócritas porque decimos que no hay racismo y en una cancha o en algún lado siempre del negro para acá y del negro para allá. ¡El ganador es Diego! ¿El negre era un juro de Pátima? Siempre del negro para acá y del negro para allá. El día internacional de la lucha contra la discriminación en el partido contra Gana cuando salió Lugano y dijo en un perfecto inglés, con su discrimination gurises. Aplaudía emocionado y al ratito estaba gritando ¡Lo erraste, negro cagón! ¡Negro gordo, negro gorila! Luis Suárez fue defendible porque el hombre se portó bien. La abuela de Luis Suárez salió a respaldar al delantero celeste y dijo que se siente culpable por la situación que atraviesa su nieve. Cuando era chico yo lo llamaba mi negrito, como una expresión dulce y dijo que ese término es muy usado en Uruguay. Acá en lo interno estuvo complicado el tema, para que gente vaya predispuesta a una cancha a tirar banana, a tratar a uno como un animal, yo que sé, está medio complicado. Lío gran en Estados Unidos porque una integrante del Tea Party, el ala renovadora de los conservadores republicanos, subió y mandó por internet a sus amigos y a correligionarios una foto en la que Obama era representado como un simio. Una postal con un montaje de la cara del presidente, superimpuesta en una familia de primates, con lo cual se quiere dar a entender que los padres del presidente norteamericano no serían sino unos monos. Una frase que pertenece a Rubén Rada, el racismo en Uruguay está igual hoy que siempre. Si tenés un auto de lujo siendo negro, dice que el uruguayo diría, este negro de mierda, ¿qué se cree que es? Hay algunos que discriminan, pero cuando los negros discriminan son bravos también. Yo reconozco que aquí en Uruguay tenemos un racismo subterráneo, que no se reconoce públicamente. Primero, es una etnia, no es la raza negra ni la raza blanca, la raza es una sola. Y segundo, cuando uno dice una persona de color, de color somos todos. Odulio Jacinto Varela, la gran figura de la etnia negra de este país, me dijo un día, los que nos dicen morenos son racistas porque no se animan a decirnos negro. Y yo ni siquiera negro soy, me decía Odulio, soy apenas marrón. De color somos todos. En Uruguay hay mucho racismo todavía. En muchos lugares, si sos afrodescendiente, no te toman. ¿Los negros? Si sos negro. ¿Los negros o negros? El racismo en Uruguay está igual hoy que siempre. ¿Cuántos negros hay en Uruguay aproximadamente? Y como 300.000. ¿En el Poder Ejecutivo el único negro es o vos? Sí, a nivel de gabinete... Encontrar un oficial negro en el Ejército es casi imposible. Correcto. ¿Cuál es la razón por la cual la raza negra no accede? Yo creo que heredamos problemas de inequidad en el acceso a las oportunidades. ¿Vos crees que nosotros, por ejemplo, tenemos una especie de doble discurso? Que por ahí decimos que no discriminamos y si discriminamos. ¿Qué vas a cocinar hoy, negro? Lo de negro... Lo de negro... ¿Vos crees que nosotros, por ejemplo, tenemos una especie de doble discurso? Que por ahí decimos que no discriminamos y si discriminamos. Por ejemplo, esas tonterías copiadas le tiraron a Jorge Rodríguez, el arqueólogo progreso. Pero la verdad, eso... Sí, él lo... De cánticos racistas le tiraron plátanos, ¿no? Qué banana, ¿no? El presidente de Central destacó que el hecho está reñido con la propia historia del club. Surge como una expresión de un barrio multicultural y multietnico porque los colores de Central son los colores de una comparsa de negros y lugolos. Es un homenaje a los esclavos del Nianza Central, el rojo, blanco y azul. Entonces, quien hizo este acto deplorable no solo atentó contra un ser humano y contra un colectivo de la sociedad uruguaya, sino que atentó contra la propia institución de la que dice ser hincha.